Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos, gracias a los que se conectan por primera vez con las actividades de SEADE. Vamos a estar haciendo un ciclo que justamente va a tener como referencia presentar libros que quizás no sean los más conocidos dentro de nuestro mundo del liberalismo, desde la economía o desde la ciencia política, pero sí justamente para tratar de acercar nuevas ideas y nuevos debates en lo que es nuestra maestría de Economía y Ciencias Políticas. Les contaba que hoy vamos a estar con Federico, que va a estar hablando de este libro Argentina Potencia, cómo volver a ser el país más rico del mundo. Fede nos va a compartir algunas ideas que realmente se los recomiendo para aquellos que no lo han leído, no han tenido la oportunidad de leerlos. Hacia el final de este evento vamos a estar haciendo un sorteo de libros que también nos ha compartido Federico, así que Federico, muchísimas gracias. Los invito a quedarse a toda la presentación porque hacia el final de esta charla vamos a tener ese sorteo. Les contaba que Fede es licenciado en Administración de Empresas e hizo la maestría en Economía y Ciencias Políticas, además de un montón de cosas que fue estudiando en estos años, así que es un honor tenerlo como alumno y tenerlo hoy compartiendo este espacio. Y tiene sus redes sociales donde lo pueden seguir como Fede Tesoro, pero también tiene su canal de YouTube que se llama Inversor Global, que lo descubrí después de que había sido alumno de la maestría y estoy aprendiendo mucho con los Instagram, los videos de Instagram que sube Federico sobre cuestiones que nos preocupan a todos por estos días en Argentina. Pero hoy justamente el tema que nos convoca es cómo volver a ser el país más rico del mundo. Pero Federico, les decía, tiene otros libros interesantes. El fin de la Argentina que es del 2013, Empezar del 0-2015 y el libro Negro del Dólar, que es del 2017. Pareciera, no sé, un desabulo del libro Negro del Dólar, pero bueno, después si querés nos contás de eso también. Fede, a mí me llamó muchísimo este libro en particular la atención, para los que no conocen la maestría en Economía y Ciencias Políticas, particularmente hay una materia que dicta Constanza, que es análisis institucional, donde vemos algunas cosas de Douglas North y hay, como toda una tradición ahí alrededor del libro de Acemoglu y Robinson, siempre, ¿no? Como dando vueltas de por qué fracasan los países. A mí me gustó mucho el título de Fede, porque lo puso en tono positivo, ¿no? En vez de cómo rompemos el círculo vicioso, cómo creamos el círculo virtuoso, ¿no? Porque si no pareciera que los argentinos siempre estamos, ¿no? Condenados al fracaso, y siempre, ¿no? En esa matriz pesimista. Y me gustó esto, ¿no? En vez de decir, ¿por qué fracasó la Argentina? ¿Por qué fracasó ese proyecto que entre 1890 en adelante nos llevó a ser uno de los países más ricos y a dónde estamos hoy? Y sin embargo, en vez de decir por qué fracasamos, dice, bueno, ¿cómo volvemos a eso? Así que, Federico, muchísimas gracias por acompañarnos, estamos muy contentos de poder escucharte hoy y de que nos acompañes en esta otra, en este otro rol que tomas hoy, ya no tanto como alumno, sino justamente como anfitrión para todos de S.A.D. y sobre todo como experto en estos temas. Gracias a todos por acompañarnos, Federico, la palabra es tuya. Bárbaro, muchísimas gracias, Constanza. ¿Me escuchan bien todos? ¿Si me ven bien? ¿Sí? Bárbaro. Bueno, primero y principal, muchísimas gracias por la invitación, la verdad que es un honor y un placer estar acá. disfruté un montón la maestría, fue una experiencia espectacular. Así que, bueno, tener esta oportunidad de compartir este libro con ustedes es un placer. Tengo una presentación que es larga, pero no se asusten, tengo varios temas, digamos, para pasar rápido. El libro es largo también. Ya tendrán que estar viendo la presentación en su pantalla, si me pueden confirmar si la ven, excelente. Sí, sí. Ahí está el flyer, el flyer institucional con nuestras divinas fotos del flyer. Excelente. Bueno, buenísimo. Genial. Bueno, entonces, el contenido del libro está dividido en estos cuatro grandes temas. Mi idea es en 20, 25 minutos tratar de presentarlos y luego podemos profundizar si hay preguntas o podemos charlar un poco de actualidad o lo que deseen. Entonces, lo primero que quería compartir es cómo nació la idea del libro, cuál es el objetivo. Luego hizo un análisis particular de cada país. Tercero llega a ciertas conclusiones de ese análisis de cómo se desarrollaron o no esos países. Y al final del libro hay una propuesta de un posible plan de desarrollo que podría implementar un país como la Argentina para desarrollarse, justamente. Entonces, ¿cómo surgió la idea del libro? Bueno, la idea era tratar de contestar esta pregunta que todos nos hacemos y que todos cuando tenemos asados o nos reunimos con amigos o charlamos con familiares y demás, tratamos, cada uno tiene una teoría diferente. Dije, bueno, tratar de investigar a ver qué es lo que pasó, por qué se dio esta decadencia. En números redondros, como podemos ver en este gráfico, entre 1880 y 1950, estuvimos en el top 10 de los países más ricos del mundo, medidos por PIB per cápita. Y desde 1950, o sea, fueron 70 años, y desde 1950 a la actualidad no paramos de caer. Sin prisa, pero sin pausa, no paramos de caer. Entonces, la idea era contestar esta pregunta por qué se dio esta decadencia y, al final, cómo volver a ser top 10, ¿no? O sea, cómo volver a ser, estar entre los países más ricos del mundo. Y hay algo que no muchos saben, pero en 1895, según esta medición que hizo la Fundación Libertad y Progreso en base a datos de Madison, Argentina tuvo el PBI per cápita más alto del mundo, ¿no? Arriba de Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Alemania, o sea, todos países que hoy son muchísimo más desarrollados de lo que es Argentina hoy, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que intenté hacer en el libro? Bueno, primero seleccioné seis países bien diversos, bien diferentes, de diferentes tamaños, que en 1950 eran países más pobres que la Argentina. Entonces, empecé a analizar qué hicieron esos países durante este periodo de 70 años, que fue entre 1950 a 2020, que fue cuando analizó el libro. Después analicé Argentina en los dos períodos, ¿no? El periodo de auge, en 1880-1950, y en el periodo de decadencia, en 1950 hoy. Traté de sacar conclusiones de ese análisis y, al final, en base a esas conclusiones, tratar de proponer un plan integral. Y algo que propongo en el libro, en varios momentos, que es este tema de cómo generar el cambio, ¿no? Porque, en cierta manera, uno dice, bueno, el cambio que tiene que venir de un político salvador, de una persona, de un grupo, o tiene que venir de arriba para abajo, de abajo para arriba, ¿no? Y acá un poco lo que propongo es que los políticos son máquinas de ganar votos. Si la demanda de las personas, de los votantes cambian, ellos tendrían que cambiar. Entonces, lo que yo planteo, y un poco hablábamos antes de empezar la presentación con Constanza, esto es un libro de divulgación. O sea, traté de llegar con este mensaje a personas que normalmente no tendrían que leer un libro de economía, o de política, o de desarrollo, para tratar de que entiendan cuál es la receta del desarrollo que tiene que tener un país para progresar. Y luego voten a los candidatos que le ofrezcan eso. Por lo menos, ese fue el objetivo del libro inicial, el tiempo dirá si pude poner un granito de arena para que eso se pueda hacer o no. La parte más densa, y que no me voy a detener tanto, es el análisis puntual de cada país, ¿no? Y en este cuadro resume la situación de cada uno de los países, tanto en superficie y en algunos datos, digamos, demográficos. Si no, lo más importante yo les diría es cuál era el PIB per cápita en 1949. Fíjense que Argentina tenía un PIB per cápita de 5.000 dólares versus Corea del Sur, que era una gran villa miseria, Corea del Sur, en 1949. Noruega era un país que estaba por debajo nuestro. Chile, también muy atrás nuestro. China era también otra gran villa miseria, sin exagerar. Irlanda y Alemania. Alemania en el medio de la guerra, un país destruido. Irlanda, un país muy pobre. Entonces, de acá partimos, ¿no? Argentina, un país mucho más rico que el resto de los países. Y fíjense cómo fue creciendo el PIB per cápita en este periodo. En Argentina nada más se duplicó, pero hay países como Corea del Sur, por ejemplo, que tuvieron un crecimiento del PIB per cápita de casi el 4.000 por ciento, una cifra sideral. El caso menos exitoso, por decirlo de alguna manera, fue el de Chile, que creció un 326 por ciento, pero esto le permitió estar hoy mucho más adelante de lo que es Argentina. Y después tenemos otros casos puntuales. Entonces, el libro pasa a analizar, y acá no me voy a detener tanto, después si hay preguntas las podemos contestar, pasa a analizar qué pasó en cada país. El caso de Corea del Sur es espectacular, digamos, porque nos permite hacer un experimento que en economía y en política casi nunca se da, que es cómo, o sea, cuáles fueron los resultados de dos políticas totalmente diferentes, ¿no? Capitalismo versus comunismo, capitalismo en Corea del Sur, comunismo en Corea del Norte, y no sé si se llega a ver el gráfico que está en este slide, pero fíjense cómo fue subiendo el PIB per cápita de Corea del Sur y cómo se fue, cómo se mantuvo el de Corea del Norte, ¿no? Y fíjense esta imagen que mide lo que es la comparación de Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no? Corea del Sur es esta parte donde hay tantas luces y hay tanto desarrollo, y Corea del Norte parece apagado directamente, y de hecho es un país apagado versus el desarrollo que tuvo Corea del Sur, impresionante. Y en cada país, al final del análisis de cada país, traté de detectar factores comunes que tuvieron todos los países que se desarrollaron y factores diferenciales. Los factores comunes los tuvieron casi sin excepción estos seis países que analicé, y los factores diferenciales, si bien son factores que todos los países lo usan, pero en el caso del país en cuestión, por ejemplo, en el caso de Corea del Sur, es la innovación. Hoy Corea del Sur es el país más innovador del mundo, y yo les diría que el factor que le permitió seguir creciendo Corea del Sur y convertirlo en una de las naciones más desarrolladas es la innovación, pero también estableció otras políticas que son la estabilidad macroeconómica, la unidad y la estabilidad política, y la apertura al comercio internacional, que son factores comunes a los otros cinco países que analicé en el libro. Después pasé a Noruega, un país totalmente diferente, nos vamos a Europa, un país mucho más chico, era el vecino pobre de Suecia, había una emigración impresionante antes de empezar el desarrollo. Detectaron petróleo al fin, en 1970 encontraron el petróleo, pero al principio no lo pudieron desarrollar. De 1970 a 1981 la producción casi no aumentó, como se ve en este gráfico. Recién en 1981, con políticas de libre mercado y competencia, el petróleo se empezó y todos los recursos energéticos se pudieron empezar a desarrollar en Noruega, algo que ya tiene paralelismos con Argentina. A lo largo del libro traté de señalar los paralelismos positivos o negativos con cada uno de estos países con Argentina. Y en 1998, bueno, yo me dedico a uno de los grandes temas que me dedico es al tema de las inversiones, por eso el tema del Fondo Soberano Noruego me parece realmente apasionante, porque es increíble cómo un país pequeño pudo construir el mayor fondo soberano del mundo. Hoy este fondo acumula 2.5 veces el PBI de Noruega, y lo que me parece, el Fondo Soberano tiene dos objetivos, ¿no? Ser un fondo anticrisis, que le ayude al país a soportar las crisis, y un fondo de sustentabilidad futura. Noruega sabe que en algún momento la energía se le va a acabar, entonces trata de ahorrar para cuando eso llegue, y lo que es increíble es que se propusieron que gran parte de ese fondo se invierta en el exterior, ¿no? Entonces hoy el Fondo Noruego es uno de los mayores tenedores de acciones en todo el mundo, y es un gran inversor en proyectos inmobiliarios en todo el mundo, y es el mayor, como vemos en el próximo slide, tiene más de un trillón de dólares acumulados, ahí se me fue, y hoy China está también tratando de replicar esto, pero China es un país inmensamente más grande que Noruega, así que el caso de Noruega es espectacular, gran factor diferencial es la gestión responsable de los recursos naturales, no solo supieron desarrollar esos recursos naturales, sino supieron ahorrar gran parte de esos recursos naturales para tratar de tener este fondo soberano más importante del mundo, así que el caso noruego es espectacular, y es uno de los que más me gustó analizar cuando estuve escribiendo el libro. Después viene el caso de Chile, que no es un caso de éxito al nivel de Noruega o Corea del Sur, pero lo puse a propósito porque es un caso muy cercano, está del otro lado de la cordillera, en 1950 Chile era el 25% del PBI de la Argentina, tenía alta inflación, muy bajo crecimiento, y en 1975 cuando Milton Friedman empezó a visitar Chile y Chile empezó a implementar políticas de libre mercado, el crecimiento se disparó, pasó de ser uno de los países más pobres de América Latina a ser uno de los países más ricos de América Latina, muchas personas critican a Chile por acusarlo de ser un país muy desigual, yo no estoy diciendo que ni en Chile ni en ninguno de estos países la situación sea perfecta, por supuesto que hay desigualdad en Chile, pero lo que lograron estas políticas es disminuir la desigualdad, disminuir la pobreza, estaba en el cuarto puesto más desigual del mundo y hoy está en el puesto 80, en el noveno América Latina, o sea que aún en desigualdad Chile logró crecer un montón. Entonces, ¿qué fue? Acá está mal el nombre de Noruega, ¿cuál fue el factor diferencial de Chile? La coherencia económica responsable, la coherencia política, perdón, pudo mantener políticas económicas coherentes a lo largo de los diferentes regímenes políticos que tuvo, empezó con un régimen militar, pero después siguió con un gobierno de derecha, siguió con un gobierno de izquierda, y bueno, y la actualidad de Chile está bastante complicada, pero hasta ahora pudo mantener la coherencia y esperemos que durante los próximos años pueda mantenerla. Bueno, el caso de China es para un libro aparte, pero viene de un periodo de extrema pobreza, hambrunas, comunismo, hasta que llegó Deng Xiaoping, que visita Singapur, hay historias en el libro, traté de mostrar historias, digamos, concretas y cuentos concretos, y lo concreto es que Deng Xiaoping visita Singapur y se sorprende, dice, ¿cómo puede ser que un país cercano a China tenga tanto desarrollo? Entonces ahí se decidió a implementar esto que dijo que era socialismo con características chinas, un sistema de mercado donde gradualmente empezó a abrir la economía y a modernizar el país, y gracias a estas políticas el PBI de China, que era igual al de Argentina en 1980, hoy es 27 veces más grande que la Argentina, y el PBI de China hoy es 5 veces más grande que el del Reino Unido o que de Francia, y el PBI per cápita pasó de 326 dólares en 1979 a 10.000 dólares hoy, la pobreza bajó de una forma impresionante, la esperanza de vida creció de una forma impresionante, factores comunes, mayor libertad económica en que perezca mentira, hoy hace poco en una charla decía que hoy Argentina es un país mucho más controlado desde el punto de vista económico que la propia China, hay mayor libertad económica en China que en Argentina, acá hay una cita del World Economic Forum de 2019 que pareció bastante ilustrativa, dice la combinación de números 60, 70, 80, 90 es frecuentemente utilizada para describir la contribución del sector privado a la economía china, contribuye el 60% del PBI, del sector privado, 70% de la innovación, 80% de empleo urbano, y 90% de los nuevos trabajos, ¿no? También es un país donde la innovación y la estabilidad macroeconómica se desarrolló. Y tengo, bueno, voy a pasar rápido los próximos países para ir ya a las conclusiones y tratar de más o menos ir terminando en tiempo. Irlanda, otro país espectacular, totalmente diferente de los anteriores, era un país pobre de Europa y en 1997, tiene una larga historia de desarrollo, pero en 1997 decide bajar el impuesto a las ganancias corporativas del 36% al 12,5%, acompañado de superávit fiscal, y eso le permitió empezar a captar inversión privada, externa de una forma fenomenal. Hoy muchas de las grandes empresas, de las empresas más grandes de Estados Unidos, están localizadas, tienen sus headquarters en Irlanda, Facebook, Apple, Google, Microsoft, todas se fueron y todas tienen gran parte de su operación en Irlanda. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista impositivo es recontra eficiente y gracias a esto Irlanda pudo pasar de ser el país más pobre de la Unión Europea al más rico detrás de Luxemburgo y es el cuarto país más desarrollado del mundo. La historia de Alemania también espectacular, voy a pasarla un poco rápido, pero el tema de la productividad en Alemania fue el factor diferencial, tuvo un montón de otros factores, pero la productividad, el PBI por hora trabajada en Alemania es el más alto del mundo y esto lo permitió crecer de una forma impresionante. Argentina lo voy a pasar por adelante porque hay tanto para hablar de Argentina y podemos hablar un montón de minutos, pero un resumen, si uno quiere hacer un resumen muy rápido de lo que pasó en 1880, 1950 en Argentina, yo les diría que la elevada libertad económica que hubo en Argentina y la calidad institucional grande que hubo en Argentina permitió que una inversión extranjera muy importante llegue a la economía, eso combinado con alta innovación y alta productividad permitió que el producto que el PBI en Argentina suba de una forma impresionante. Hay una fórmula de crecimiento típica en economía que dice que el producto es una función del capital, del trabajo y la tecnología y eso fue lo que funcionó entre 1880 y 1950 y fue lo que no funcionó desde 1950. Hay una baja abrupta en la inversión privada en Argentina, el trabajo está muy muy deprimido y no estamos implementando ningún desarrollo tecnológico y bueno, y vino el populismo que nos metió en un ciclo de crecimiento muy muy importante. Esto lo voy a pasar por arriba y voy a ir al resumen para ir terminando. Entonces, cómo se desarrollaron estos países y este es el resumen, es factores particulares de cada país y factores comunes de todos estos países. Los factores comunes fueron cuatro, libertad para hacer negocios, calidad institucional, disciplina fiscal, apertura al comercio internacional. Estos fueron factores comunes de todos los países. Inclusive en China hay una calidad institucional desde el punto de vista económico muy superior a muchísimos países del mundo. Y factores particulares, como les mencioné, Corea del Sur innovación, Noruega la gestión responsable de los recursos, Chile coherencia política, China alta competitividad, Irlanda bajo los impuestos para las empresas y Alemania alta productividad. Y acá un poco analizo la libertad para hacer negocios en cada uno de los países. Puesto 111, Argentina, Chile 44, China 35, Corea del Sur 5. Hay mucha más libertad en el resto de los países que en Argentina. Aún calidad institucional, China no está en el mejor de los puestos, pero aún está mucho mejor que la Argentina. Después tenemos disciplina fiscal. Todos son países que han tenido algunos años de déficit fiscal, pero en general son países que tienen disciplina fiscal y esto nos permite tener estabilidad macroeconómica. Y por supuesto son países muy abiertos al comercio internacional. Fíjense el dato de Irlanda. El PBI, la participación de las exportaciones sobre el PBI, 120%. O sea, el caso de Irlanda y Alemania es impresionante. Y ya terminando, el plan de desarrollo. Bueno, acá lo que traté es de poner seis puntos que me parece que cualquier plan de desarrollo en la Argentina tiene que tener. Que son reducción del tamaño del Estado, estabilidad macroeconómica, apertura, libertad económica y competitividad, fortalecimiento de las instituciones políticas y su eficiencia, transformación, por supuesto, del poder judicial, y una revolución educativa que es fundamental. Y acá en el libro, este libro lo escribí 2020-2021, y con esto termino. Había propuesto una idea que a mí me pareció innovadora, que era tratar de crear un fondo de transformación económica, donde mi visión era que ese fondo de transformación económica tenía que hacerse cargo de gran parte del empleo público improductivo por un periodo de tiempo. Mi visión era que tiene que haber un shock en la Argentina y tiene que venir un gobierno y tiene que sincerar y decir, miren, el PBI, el tamaño del Estado hoy, hay que bajarlo a la mitad. Por supuesto no se puede dejar en la calle a esas personas. Entonces mi propuesta era armar un fondo de transformación económica que pueda solventar el sueldo de esas personas por un periodo de tiempo hasta que tanto, hasta tanto, las empresas argentinas se puedan desarrollar y empezar a generar empleo genuino. ¿Y por qué lo menciono esto? Porque leyendo el libro de Ocampo sobre la dolarización, que tal vez algunos de las personas que están acá presentes lo leyeron, que a mí me encantó, él propone lo mismo, le da otro nombre, un fondo de, me parece que es de estabilización o algo por el estilo, pero él propone lo mismo para tratar de implementar la dolarización sin dólares. O sea, tratar de hacer un esquema similar, no para pagar empleo público, pero sí para tratar de generar dólares que permitan a la Argentina dolarizar. Entonces, sin duda yo creo que tiene que haber un shock en algún momento. No creo que, dada la circunstancia de la economía, pueda haber algo gradual. Digamos, va a tener que haber un shock por un lado o por el otro, porque si no, va a ser imposible de implementar. Bueno, y con esto termino, casi seis y media, así que creo que cumplí el plazo. Sí, a los piques, Fede, a los piques la presentación, pero súper, súper clara e interesante, ¿no? Cuántas cosas nos hiciste ver. Tengo como muchas preguntas, pero no sé si los que nos están escuchando quieren ir dejando algunas preguntas, comentarios en el chat, o levantar la mano, como prefieran. Yo, mientras tanto, tengo acá un comentario de algo que a mí me llamó la atención en tu libro, que fue justamente, vos tenés un capítulo donde hablás del populismo, ¿no? De la hipótesis, justamente, de esta decadencia, ¿no? De cómo explicamos nuestra decadencia. Y, en todo caso, esta parte del populismo, voy a leer un parrafito tuyo para ir a mi pregunta. Dice que la dinámica que se implementa en la Argentina a partir de 1943 da un sistema que tiene, da nacimiento, un sistema que tiene un patrón recurrente que se repite una y otra vez desde entonces. Primero, cuando comienzan las medidas económicas de un gobierno populista, el PBI, el consumo y los salarios aumentan en términos reales. Luego empiezan a crecer las pensiones inflacionarias y los problemas para financiar el gasto público. Y el frente externo se empieza a complicar. El déficit fiscal y el déficit comercial se disparan. Esto incrementa más aún la inflación, hace crecer la desconfianza y, finalmente, hunde la inversión privada y la actividad. Es decir, el populismo siempre termina en una crisis económica. Esto parece un déjà vu. Vos decías 2020-2021, parece un déjà vu, ¿no? De Argentina 2023, ¿no? Entonces, en este contexto de crisis que, digo, ustedes saben, vos sabés, Federico, que Constanza no es economista. Entonces, hace 20 años que vivimos en crisis. Y lo que acabo de ver son las propuestas más claras que he visto en el último tiempo, ¿no? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de qué es lo que hay que hacer para esto. Y que reconozco también que no lo he visto hasta el momento por parte de los grandes partidos políticos o de las grandes coaliciones hoy que se disputan las elecciones este año. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿por dónde? ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo arrancamos con todo esto? Sí, bueno, es un problema enorme porque, como vos decís, este ciclo stop and go, que se llama, digamos, en términos económicos, se viene dando en diferentes periodos durante los últimos 50, 60 años como mínimo. Y fue lo que pasó en el último gobierno de Macri, ¿no? El gobierno de Macri apostó a tratar de detener este ciclo sin ajustes muy importantes, porque ellos pensaban que hacer ajustes importantes les iba a quitar apoyo político. Hicieron una apuesta, tratar de apostar a la inversión extranjera, un shock de confianza y demás. Y le salió bien hasta el año 2018 que tuvieron una crisis de confianza y ahí se les cayó el modelo. Y bueno, eso no les permitió ganar las elecciones en, digamos, de reelección. Entonces, ahí es donde me parece que la única forma de solucionar esto es con un shock. Y es tal vez con un presidente que no esté tan preocupado por su reelección, ¿no? Es un presidente que diga... O por las encuestas. ¿Cómo? O por las encuestas. O por las encuestas. Alguien en algún momento va a tener que pagar un costo, digamos, político, de tomar todas las medidas difíciles. El problema de Argentina no es difícil de entender, sí es difícil de solucionar. Es que tiene un Estado totalmente, digamos, sobredimensionado y que no se puede solventar y que sobre todo ahoga a las empresas argentinas. En el caso de Corea del Sur, una cosa que no llegué a mencionar es una palabra que tienen ellos, es de los chaebols, ¿no? Que son los grandes conglomerados de empresas coreanas que al principio el Estado coreano empezó a trabajar muy fuerte con esos grupos para tratar de ayudarlos a exportar al resto del mundo, ¿no? Samsung, Kia, un montón de grandes empresas que al principio necesitaron mucho apoyo del Estado y que después tomaron dinámica propia. Pero es imposible construir un país de crecimiento sin empresas locales que crezcan. Y hoy la situación de tanta regulación, cepos, controles de capitales, altos impuestos, regulaciones, hacen imposible que cualquier empresa argentina crezca. Entonces es como que si en algún momento no le sacan esa presión a las empresas argentinas, nunca lo va a poder hacer. Hubo un intento en la década del 90, ¿no? Donde no hubo dolarización, pero hubo convertibilidad y hubo privatizaciones y hubo desregulación. Y ya me adelanto alguna pregunta que pueda haber. ¿Qué es lo que falló, digamos, de ese intento? La economía creció de una forma exponencial, ¿no? Los primeros 4 o 5 años. Y yo te diría que lo principal que falló es el gasto público. A partir del 95 empezó a haber un gasto público fenomenal y no siguieron las reformas económicas que requiere una regla monetaria tan fija y tan fuerte como la convertibilidad. Y bueno, ahí se empezó a complicar todo. Pero yo creo que, volviendo a tu pregunta, se necesita un shock muy, muy importante y algún político o agrupación política que esté dispuesta a perder votos en el corto plazo. Fede, mira, obviamente sabés que en el chat tenés muchas preguntas sobre dolarización, ¿no? Porque es el tema del momento, se instaló como el debate del momento. Pero hay una pregunta ahí que a mí me resulta interesante, que tiene que ver con si hay consenso sobre estas políticas que se deberían llevar adelante en el sector privado. Porque, digo, me parece que vos ahí también tenés una visión muy positiva respecto del sector privado y lo hemos escuchado a muchos profesores e incluso acá han deseado hablar de estos empresarios que al final se terminan beneficiando de estar como enquistados alrededor de los arreglos y negocios que hacen con el Estado. Entonces, digo, ¿hay un consenso alrededor de las empresas, alrededor de los empresarios de la necesidad de estas reformas? ¿O están más cerca de quedarse con ese conjunto de privilegios que les ha dado el Estado argentino? Yo me atrevería a decir prácticamente desde Alfonsín, ¿no? Porque hay algunos que creo que vienen viviendo del proteccionismo hace décadas. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que no hay consenso, pero eso se está rompiendo. A mí me parece que hay algo que estamos viviendo en la actualidad, que es la globalización y sobre todo la tecnología. Me parece que la gente joven está aprendiendo cómo funciona el mundo desarrollado mucho más rápido y de primera mano. Te voy a poner un ejemplo. Programadores de 20 años que hoy están trabajando para Estados Unidos o para Europa o para cualquier país desarrollado y que están ganando en dólares y que ven las consecuencias de las restricciones económicas de primera mano y que están operando con criptomonedas y que aprenden ya a los 20 años cómo se maneja la economía desarrollada. Y ese chico de 20 años es el emprendedor empresario dentro de 5 o dentro de 10 años. Entonces la respuesta yo la divido en generaciones. Yo creo que la generación más vieja de 40 para arriba que me incluye por supuesto en general no tiene una visión positiva del libre mercado de la apertura económica tiene una visión mucho más proteccionista cuidar o sea no está de acuerdo con los aranceles externos o sea está de acuerdo con un montón de políticas está de acuerdo con los subsidios. Yo me acuerdo cuando el gobierno anterior intentó empezar a sacar los subsidios las críticas que eso generaba entre gente educada y con buen poder adquisitivo el hecho de tener que pagar las cosas de lo que valen me parece que tampoco está tan arraigado entonces lamentablemente me parece que no hay consenso total pero lo positivo es que me parece que eso está cambiando que me parece que la tecnología y en instancias como estas me parece que están ayudando a que eso cambie porque yo creo que y es una cosa que yo intenté hacer en el libro tal vez es un poco utópico yo creo que las personas tienen que exigir el cambio a los políticos no esperar que el político el cambio venga del político seguramente todo sea una mezcla de las dos situaciones pero idealmente me encantaría que la demanda venga de las personas y no del político si la cultura del proteccionismo de vivir con lo nuestro y etc Fede en relación a un tema que vos desarrollaste que a mí me parece súper interesante Constanza te acordás de Constanza Almirón que fue compañera tuya en la maestría también tiene una pregunta sobre este fondo de Noruega sobre este fondo soberano yo me acuerdo que Chile también había hecho un fondo con las exportaciones de cobre no sé qué pasó después recuerdo que ese fondo creo que lo empiezan a hacer ya en época de Pinochet después sigue y creo que parte de ese fondo lo usaron cuando fue el terremoto no sé si 2008 por ahí 2010 ya no recuerdo el paso del tiempo a veces me hace como ruido adentro de la cabeza pero no sé qué pasó después con el fondo soberano de Chile porque digamos me parece que para que el fondo soberano justamente funcione tiene que haber una responsabilidad de los políticos y sobre todo una exigencia del ciudadano para esa responsabilidad de los políticos y creo que tengo la misma preocupación que Constanza ¿no? porque al final del día ¿qué hacemos con políticos irresponsables como los que tenemos hasta ahora donde evidentemente sus acciones no tienen prácticamente consecuencias? bueno esto lo hemos visto nuevamente en los últimos 30 años no hablo solo del kirchnerismo digo del metinismo también digo tampoco han tenido consecuencias con lo cual qué hacemos o cómo se sostiene o cómo se podría hacer y bueno ahí vamos a un tema que vos conoces mucho mejor que yo que es el tema de la calidad institucional ¿no? de las reglas y de las leyes y del poder de exigencia de esas reglas en Noruega hay no es la palabra exacta pero es una constitución del fondo noruego ¿no? y cambiar esas leyes es dificilísimo y hay mucho consenso igual entre la población una población mucho más pequeña y mucho más educada ¿no? que tal vez es más fácil digamos de manejar pero funcionan las reglas y no se puede usar el fondo para organizar la copa del mundo por decirte cualquier cosa digamos ¿no? en el caso de Chile está el fondo soberano y funciona y lo ayuda a Chile a tratar de estabilizar los ciclos y después hay algo que en su momento nosotros lamentablemente desarmamos que son las AFJPs ¿no? las AFPs en Chile son una de los grandes protagonistas del crecimiento chileno porque les permitió desarrollar un mercado de capitales que permitió financiar el crecimiento de las empresas chilenas eso lamentablemente nosotros en el 2008 Argentina lo desarmó digamos y se perdió una oportunidad de tener un fondo que pueda financiar el crecimiento no hay crecimiento sin inversión eso es clarísimo de ese punto de vista solucionar de alguna manera la inversión como lo solucionó Noruega es fundamental pero sí la calidad institucional está en el medio de todo sin calidad institucional no llegamos a ningún lado porque todos estos son procesos de muy largo plazo no son procesos de dos, tres años son procesos de décadas entonces de ese punto de vista es clave y para eso es clave también hacer la maestría en economía y ciencias políticas de CEDE donde hablamos de todo esto a lo largo de nuestras materias Fede vamos con la última ahí hay obviamente el tema de dolarización pero hay una pregunta sobre inflación en dólares que alguien te comenta por ejemplo compré un auto y en dólares era tanto y hoy vale el doble incluso en dólares en dólares porque tenemos inflación en dólares y la otra obviamente que pasa con esto con este debate en torno a la dolarización hay algunos políticos que dicen que si hoy se dolariza el dólar se va a tres mil pesos no se escuche por ahí dicen cada cosa pero bueno también pecan de irresponsables contanos tu visión sobre esto Bueno hay inflación en dólares porque Estados Unidos en cierta manera no al nivel de Argentina pero últimamente está aplicando políticas populistas como nunca en la historia aplicó y eso implica emisión de una cantidad de dólares sin antecedentes déficit fiscal totalmente digamos fuera de cuajo endeudamiento infinito entonces esto hace que la oferta de dólares crezca y crezca y crezca y crezca y crezca a Estados Unidos lo salva que la demanda de dólares en general no baja porque la inflación en realidad aparece cuando hay mayor oferta que demanda digamos pero si hay mucha oferta y también hay más demanda no va a haber inflación entonces Estados Unidos pudo controlar digamos el proceso inflacionario porque todavía genera mucha confianza y esa confianza genera demanda de hecho hoy publicaba en mis redes que hay más dólares por habitantes en Argentina que en Estados Unidos hay 4.000 dólares por habitante en Argentina y hay 3.000 dólares por habitante en Estados Unidos hay 200.000 la estadística de la Reserva Federal de Estados Unidos dice que hay 200.000 millones de dólares en efectivo en Argentina en circulación y hay es el 20% de lo que hay en Estados Unidos entonces esto te muestra que la demanda de dólares todavía sigue muy fuerte pero esto seguramente vaya a bajar y la demanda vaya a bajar y el proceso de inflación en Estados Unidos creo que llegó para quedarse ahora es mucho mejor tener una inflación de un 7-8% anual que una inflación del 140 o 150% anual como en Argentina entonces desde ese punto de vista dolarizar en un país como la Argentina sería positivo lo que yo pienso es que en realidad el argentino que tiene dinero lamentablemente en Argentina hay un 40-50% que está en la pobreza y que no tiene este problema pero vamos a hablar de entre el 50 y el 60% de los argentinos que están dentro del sistema económico esas personas ya se dolarizaron es decir la persona que hoy tiene ahorros en la Argentina no los guarda en pesos la base monetaria en Argentina hoy es de casi 12.000 millones de dólares los pesos pasados a dólares pero se dice que los argentinos tienen en dólares entre 300 y 400.000 millones de dólares entonces el argentino ya está dolarizado el sistema legal de la Argentina no está dolarizado entonces lo que proponen digamos Emilio Campo que es uno de los profesores que yo tuve en la maestría del S.A.D. con un muy buen libro que escribió es decir bueno reconozcamos esa realidad como el argentino ya se dolarizó y como hace 70 años que la Argentina no tiene la capacidad de producir una moneda confiable y que nos permita tener la estabilidad macroeconómica que necesitan los países para crecer reconozcamos la realidad y usemos el dólar no es lo ideal y el mismo campo y creo que todos los economistas que analizaron este tema de la dolarización lo reconocen no es lo ideal porque hacen que la economía argentina sea muy rígida se tenga muy poco poder de adaptación ante los shocks pero la realidad es que es lo que hay es lo mismo el ejemplo que me gusta poner es el cinturón gástrico para la persona que es obesa no es lo ideal pero es mejor ponerse el cinturón gástrico que ser obeso entonces desde ese punto de vista a mí me parece que dolarizar en este contexto sería positivo creo que se puede dolarizar sin que el tipo de cambio se vaya al infinito hoy el tipo de cambio está en 470 480 con un nuevo gobierno capaz de generar confianza se podría dolarizar al tipo de cambio de mercado no este gobierno claramente que no genera confianza pero un nuevo gobierno con un buen equipo económico que genere confianza y que sea profesional se podría dolarizar a un precio de mercado pero claramente no va a ser la panacea eso es una medida más las medidas tienen que ir por el lado de bajar el gasto público déficit fiscal lo que un poco comentábamos en el libro durante los últimos minutos muchas gracias Federico súper claro es una medida dentro de un paquete de medidas y de reformas podríamos decir institucionales económicos financieras etcétera que hay que hacer bastante en lo inmediato Fede además de compartir tu tiempo tu conocimiento tu experiencia tenés un montón de preguntas en el chat evidentemente gente que te sigue que te conoce pero si está Cristina por acá vamos a sortear los libros que nos dejaste para compartir con todos los que te están escuchando en esta charla a ver si está por ahí que nos puede compartir pantalla así hacemos bueno muchísimas gracias a todos por la participación aquí vamos a hacer entonces lo que es el sorteo del libro para que estén atentos al chat en ese caso lo que estamos haciendo es sorteándolos con los participantes que están por eso les damos las gracias de poder aceptar lo que es la invitación vamos a compartir la pantalla para que puedan visualizarla para que vean que este sorteo es un sorteo todavía no está Cris yo te aviso y no como el de la lotería de Mobutuera ¿se acuerdan de por qué fracasan los países el que contaban hace Mogluy Robinson? no es esa lotería es un sorteo sorteo ahí está ahora sí estamos viendo tu pantalla Cris buenísimo bueno acá están todos los participantes tenemos el número de libros que serían cuatro lo vamos a cuatro libros gracias Fede de nada un placer un placer muchas gracias a ustedes bueno ahí lo vamos a visualizar en este caso hacemos el sorteo vamos a ver ahora en un momento Laura Soto tenía más ahí está ahora sí bueno bueno ahí tenemos los resultados sería Nico Bejarano Marcelo Persano Federico Velásquez Julián Hernández Audicio por favor bueno si es posible nos colocan lo que es su correo electrónico nosotros les acercamos obviamente la información para que puedan pasarlo a retirar desde la sede de la Universidad de Ciudad que puedan puedan venir para para ECEA a buscar a buscar el libro de Fede muchas gracias Cristina muchas gracias a todos por acompañarnos Fede como siempre un gusto enorme escucharte enorme persona Federico siempre es es un la verdad una experiencia fantástica no solo escucharlo sino también compartir su su experiencia y todo su conocimiento ¿no? sobre todo para los que no venimos de economía alguien que nos puede bajar la economía a palabras que lo podemos entender todos Federico repito enorme persona muchísimas gracias gracias por todo gracias Cristina gracias a todos por acompañarnos no cerramos el zoom hasta que te dejen todos los mails ¿no Cris? así exacto ahí estoy teniendo algunos faltarían dos correos para que bueno los podamos gracias muchas gracias Constanza y muchas gracias a todos un placer estar acá un gusto gracias gracias